La Directiva de la Vergüenza se llama así porque los grupos defensores de los derechos humanos y las entidades que defienden los derechos humanos dieron este nombre a la conocida como Directiva de Retorno llamada también la norma entera relativa a normas y procedimientos comunes en los estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular. Esta norma lo que hace es establecer unos criterios comunes para todos los países de la Unión Europea para expulsar o que se produzca el retorno de personas que están en situación irregular. La norma recoge que debe hacerse de acuerdo a derecho, respetando los derechos fundamentales, los derechos humanos y los derechos de las personas refugiadas. ¿Por qué se llama normativa de la vergüenza? Porque es una de las directivas, esta directiva se aprobó en 2008, que han sido como de las más duras y con ella se ha dado uno de los giros punitivos a toda la normativa de extranjería en la Unión. Esto que supone que permite que menores sean ingresados en centros de internamiento o en centros de detención establece unos plazos para esa detención que en principio dice que puede ser máximo 6 meses pero puede ser prorrogable hasta 18 meses en función de la normativa nacional. En este caso Francia establece un máximo de 45 días, España y Portugal 60 y otros países muchos más como por ejemplo en Alemania y en Italia pueden estar hasta 18 meses. Personas que no han cometido ningún delito sino que solamente están en situación irregular en el país en el que hayan sido detenidas. Es verdad que también la normativa dice que se deben atender a las situaciones de salud siempre primando el interés del menor y de la familia y teniendo en cuenta el principio de no devolución que debe respetarse. Lo que pasa es que al final en la aplicación de esta norma no se respetan estos derechos. Para resumir por qué se llama normativa de la vergüenza, bueno hay autores y grupos defensores de los derechos humanos que consideran que vandalizan el recurso del internamiento para gestionar la migración, abre la posibilidad a internar a menores que después de la Convención de los Derechos del Niño esto quedaba como totalmente blindado y protegido y con esta directiva se abre la puerta, se utilizan las prisiones para internar a personas de origen extranjero aunque no hayan cometido ningún delito siempre que no haya otro centro tipo centro de internamiento de extranjeros. Pero claro, esto ya es una puerta que se abre a una situación muy comprometida y muy delicada. Y principalmente esto es un giro de la normativa de extranjería hacia mucho más criminalización del colectivo, lo que luego da lugar a situaciones de violencia. En el cuaderno hablo como de la normativa y de las políticas, lo que se recoge formalmente y lo que luego pasa cuando se aplica la normativa. La diferencia yo creo que está principalmente en que cuando estamos hablando de personas extranjeras, sobre todo en situación irregular, lo que tenemos son dos grupos de población claramente diferenciados. La población que ha nacido en el país en el que estemos, en este caso ponemos el ejemplo de España, y la población que viene de otros países, principalmente de terceros países, o sea de países que no pertenecen a la Unión Europea. Ahí ya se establece dos grupos de personas. Uno, unas con los derechos bastante definidos y bastante respetados, aunque siempre hay colectivos más vulnerables o más vulnerabilizados. Pero en general a la ciudadanía española se le reconoce una serie de derechos intrínsecos. Cuando estamos hablando de población extranjera, los derechos quedan en un segundo lugar. Se convierten como en unos ciudadanos de segunda, dicen algunos autores, se les restringen los derechos de ciudadanía y esto hace que cuando estamos aplicando una normativa que en principio no tiene por qué ser especialmente agresiva, aunque luego vemos que la directiva de retorno, la ley de extranjería, el reglamento que regula el funcionamiento del CIE sí que puede tener artículos o partes que sí que pueden ser más agresivas, pues nos encontramos con que como son ciudadanos a los que directamente se les han cercenado muchos de los derechos, no hay un control de ningún tipo que vigile, que no haya abuso policial, que no haya abuso de las autoridades, que no haya racismo ya sea más sutil o más violento o más obvio. Y eso es lo que hace que estemos como en dos velocidades, las personas que tenemos los derechos plenamente reconocidos y que podemos ejercerlos y las personas extranjeras que están en un segundo lugar y muchas veces en un lugar como muy oscuro, personas en el CIE, víctimas de trata, personas en situación administrativa irregular. Es un nombre que salió cuando yo estaba haciendo la tesis, salió de una de las personas que entrevisté y me parece que define muy bien esa realidad porque al final es una clandestinidad cuando yo me refiero a ella en el cuaderno que se hace referencia a las personas que salen del centro de internamiento. De los centros de internamiento solo puedes salir de dos maneras, o sales en libertad o sales porque te han expulsado a tu país de origen o a un país de tránsito, de donde venías, del último país en el que estuviste. Si no has sido expulsada es o porque no te has montado en el avión porque te has negado y en el aeropuerto has puesto resistencia y no te han podido expulsar, porque no ha habido vuelos en ese momento, porque tu país de origen o de tránsito no te ha querido aceptar o no te reconoce como nacional de ese país porque no te documenta, o sea, por diferentes motivos. El caso es que no te pueden expulsar del territorio en el que estás en ese momento, pero tampoco te puedes regularizar. Estás en una situación administrativa irregular, tienes un procedimiento abierto y tienes una orden de expulsión. No se te va a poder regularizar hasta pasados unos años. Entonces, se quedan en una clandestinidad que la hemos llamado oficial porque se sabe que es así, se sabe que a esas personas las dejamos en esa situación, las dejamos como si estuvieran encerradas en una ciudad, como de manera simbólica, porque no pueden hacer nada, no se pueden regularizar, no se pueden ir a otro país de la Unión Europea, no pueden hacer nada, tampoco pueden trabajar. Y después de un internamiento sí que se ha visto que las personas se quedan con estrés postraumático, les da miedo salir a la calle hasta que superan la parte del internamiento y el miedo a la policía. Se quedan en una situación de indefensión total que a nivel normativo no se va a solucionar hasta pasados muchos años. Pero eso el Estado lo sabe y Europa lo sabe. Y se permite. Es verdad que según la directiva habría que regularizar a esas personas, pero no se les regulariza. Entonces, su situación es clandestina, oficial. De ahí viene ese nombre.